¡Ja, ja! Ídolo. ¿Se ganó con poco? Sí, con poquito. Pero bueno, creo que... Fueron superiores, ¿eh? Sí, pero sobre todo creo que le tapamos todos los caminos a Atlanta para llevar a nuestro arco. Sí, obvio, se notó que fueron superiores. Más allá de que se ganó por un gol de diferencia, el equipo mostró... Mostró superioridad en el juego. Sí, creo que mostramos solidez defensiva y bueno, Atlanta... Siempre en esta cancha uno conoce que también el equipo empieza a correr riesgo, que se entra a desesperar y nosotros sabíamos que chance podíamos llegar a tener en cualquier momento. Por suerte lo pudimos aprovechar y creo que después lo defendimos bastante bien. Prácticamente Atlanta no nos inquietó. Bueno, siempre gracias, bienvenido y siempre bienvenido. Muchas gracias. Chau, Javi. Chau. Chau.